Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo a la distancia Gracias por estar acá cada día Por acompañarme cada día Y alimentarnos juntos de la palabra del Señor Porque venimos acá a alimentarnos Necesitamos ese alimento espiritual Que nos nutre, nos fortalece Nos hace crecer Y nos hace enfrentar las situaciones difíciles de una mejor manera Porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de la palabra de Dios Entonces somos más fuertes Y qué lindo es sentirse fuerte en medio de las situaciones difíciles Porque sabemos y confiamos en que Dios tiene todo bajo control Usted eligió estar en el mejor lugar a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa Desde el Salvador Y esto es la oración de la mañana Las pruebas Te preparan el camino Para ver la bendición A veces no entendemos por qué situaciones ocurren en nuestra vida Tal vez en ese instante que están ocurriendo Pareciera que son una injusticia Pareciera que algo no está bien ¿Verdad? Que por qué estas situaciones están pasando en mi vida Porque Dios lo está permitiendo Pero cada una de las pruebas Pero cada una de las pruebas que enfrentamos Muchas veces nos están llevando O nos preparan el camino Para la bendición que viene Siempre después de una tormenta Viene la calma Siempre después de la prueba Viene la bendición La Biblia Cuenta la historia De José José Hijo de Jacob José era el menor de sus hermanos Su padre Lo amaba Tanto Que Su favoritismo Hacia su hijo José Era demasiado obvio José era el menor de todos sus hermanos Ella tenía hermanos mucho mayores Que él Y José era un joven Y su padre Lo trataba de manera especial Y eso hacía que a sus hermanos No les cayera muy bien José Era tal El odio O rencor Que comenzaron a sentir sus hermanos Que hasta pensaron en matarlo Su padre El padre de José Lo mandaba a que vaya A ver a sus hermanos Para ver que estaban haciendo Lo mandaba de espía Imagínese usted Si a los hermanos no les caía bien Ahora saber de que José iba A espiarlos Para luego llevar un reporte a su papá Todavía terminaba De molestarlos más Así que un día Cuando lo ven venir Deciden Matarlo Matarlo Sus hermanos Por parte de papá Porque no eran hermanos Por parte de mamá Solo hermanos Por parte de papá Deciden Matarlo Pero uno de ellos dice ¿Cómo van a creer Que vamos a matarlo? Es nuestra propia sangre Mejor hagamos algo Vendámoslo Como esclavo Y que se vaya Para otra parte Nos deshacemos de él Pero no podemos Manchar nuestras manos Con su sangre Así que Lo tiran a una cisterna Cuando unos mercaderes Pasan por ese lugar Lo venden A esos mercaderes Quienes lo llevan A Egipto A José Estando en Egipto Esos mercaderes Lo venden A un oficial Del ejército egipcio Llamado Potifar Potifar Compra a José Como esclavo Lo lleva A su casa Y comienza a ver Que Dios Respalda A ese joven hebreo Llamado José Así que Potifar Decide poner a José Como encargado De su casa Porque ve Que todo lo que Él hace Prospera Porque ve Que Dios Respalda A José A este momento De la historia Podríamos decir Que crueldad La de los hermanos De José Lo querían matar Pero terminan Vendiéndolo José De ser el hijo Favorito De su padre Con quien vivía Muy bien Ahora Se convierte En un esclavo Quizá alguno De nosotros Podría decir Señor Pero por qué Me está pasando esto Por qué mis hermanos Me odian Por qué mis hermanos Me quieren matar Por qué mis hermanos Me venden como esclavo Y por qué hoy Yo me encuentro acá En casa de un desconocido Siendo su sirviente Cuando yo era En casa de mi padre Yo era el favorito José no se queja Y esa es una de las cualidades De la historia de José Que a mí más me impacta José nunca se quejó De nada De lo que tuvo que enfrentar Nunca le reclamó A Dios Nunca habló En contra de Dios Ni siquiera En contra de sus hermanos Usted no va a encontrar En la historia De José En ningún momento En el que él Hablen mal De sus hermanos En donde él Se vea Como una persona Con rencor De ninguna manera Él simplemente Está sometiéndose Al proceso Y la prueba Está siendo difícil Ah cualquiera Podría decir No es que Porque conocemos Toda la historia Pero por un momento Imaginémonos Al hijo de papá Que tenía todo En su casa Que era amado Por su padre Ahora siendo Un esclavo En Egipto Sirviéndole a otros En la casa De Potifar La mujer De Potifar Comienza a observarlo Con ojos Diferente Y quiere obligar A que José Se acueste con ella José Decide no Acostarse con ella A pesar De la insistencia De la mujer Quien todos los días Le insistía Y lo provocaba Para que se acostara Con él Un día Esta mujer Encuentra a José Lo agarra De sus ropas Y le dice Hoy Te acostarás Conmigo José sale Huyendo Y las ropas De José Le quedan En la mano A la mujer La mujer Comienza a gritar Y comienza a decir Que José Se quiso aprovechar De ella Su esposo Potifar Obviamente Le iba a creer A su mujer Se deja engañar Por la falsa Por el falso Testimonio De esta mujer Diciéndole Que José Se quiso Sobrepasar Con ella Cuando lo que Hizo José Es huir Porque nunca Quiso Estar con ella Así que José Es tomado Una vez más Siendo injustos Con él Y lo echan En la cárcel Estando En la cárcel La Biblia Dice Que Dios Estaba con José En la cárcel José No se merecía Ser odiado Por sus hermanos No se merecía Que sus hermanos Lo vendieran Como esclavo No se merecía Ser esclavo En Egipto Y no se merecía Ser injustamente Culpado Por algo Que no había hecho Y no se merecía Estar en la cárcel Sin embargo José sigue Sin decir Nada en contra De Dios Sometiéndose El proceso Y no es que José supiera Lo que estaba A punto de ocurrir Estando en la cárcel Conoce a dos hombres Uno era el copero Y otro era El panadero Del rey Quienes habían sido Llevados ahí Acusados Por algo Que uno de ellos No había hecho Ellos tuvieron sueños No sabían Que los sueños Que significaban Los sueños José les dice Que él Con la ayuda de Dios Les puede revelar Les puede decir Que significan Sus sueños Y cuando el copero Le cuenta Su sueño a José José le dice Pronto estarás Nuevamente sirviéndole A Faraón Vas a regresar A tu antiguo empleo Solo que cuando Regreses a ese empleo Acuérdate de mí Háblale de mí A Faraón Y dile que yo estoy aquí Justamente Correctamente pasó Lo que José dijo El copero del rey Regresó a su puesto Pero Se olvidó de José Estando ya en su puesto No se acordó de José Por dos años José pasó dos años Más en la cárcel Siendo olvidado Por aquel A quien él Había ayudado Pero de pronto Faraón Comienza a tener sueños De unas vacas Flacas Y unas vacas gordas Y él no entiende el sueño Y no hay nadie En Egipto Que se lo pueda interpretar Así que el copero Dos años después Se acuerda de José Y dice Yo conozco a alguien Que está en la cárcel Que por cierto Está injustamente ahí Faraón Él me interpretó Unos sueños Y ocurrió tal y como dijo Él le puede interpretar Sus sueños Mandan a traer a José Lo paran en frente De Faraón Estando en frente De Faraón José reconoce De que él no puede Pero que Dios Si puede revelar Los sueños de Faraón Así que Faraón Le cuenta sus sueños De las siete vacas flacas De las siete vacas gordas José le dice Las siete vacas gordas Significa siete años De prosperidad Por lo tanto En esos siete años Hay que llenar Nuestros graneros Porque después vendrán Siete años De escasez Y eso significa Las siete vacas flacas Siete años De escasez Faraón queda sorprendido Por la sabiduría Expuesta por José Y decide colocarlo Como encargado De los negocios De Egipto Quien se iba a encargar De que durante siete años Iban a recoger Todo lo que pudieran En sus graneros Para prepararse Para los próximos siete años Que iban a venir De escasez Y fue así Pasaron Muchos años Los siete años De prosperidad Más dos años más Cuando de pronto Los hermanos de José Se acercan a Egipto Porque oyeron Que en Egipto Había alimento Donde no había Más alimento La gente La gente Iba a Egipto A comprar alimento Porque ellos No se prepararon Para la escasez Que iba a haber Excepto en Egipto Sí Porque Dios Había llevado A José A Egipto Y es que Las pruebas Las que José Pasó Todo lo que tuvo Que enfrentar Fue el camino Que lo llevó Hacia donde Dios Lo quería tener Que Dios Lo quería tener Como encargado De los negocios De Egipto Para que por medio De José Millones de personas Sobrevivieran Imagínense usted Si José No hubiese estado En ese punto De la historia Cuántas personas Hubieran muerto Por la escasez Que iba a haber Sumado a eso Su familia Pero tuvo que pasar Toda la prueba Ese camino Que lo llevó Hacia ese lugar Donde ahora se encontraba Dos años después Que comienza la escasez Los hermanos de José Llegan a Egipto A pedir comida A comprar comida Y José se da cuenta Que son sus hermanos Los conoce Ellos no conocen a José Pero José Los reconoce Y sabe que son sus hermanos Después de un par De negocios José Le revela Quien es él A sus hermanos Y que ocurre Bueno Quiero que vaya conmigo A el libro de Génesis Capítulo 45 Vamos a leer Desde el versículo 1 Hasta el versículo 8 Génesis 45 Versículo 1 al 8 En la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Oiga lo que ocurrió José ya no pudo Contenerse Había mucha gente En la sala Y él le dijo A sus asistentes Salgan todos De aquí Así que estuvo A solas Con sus hermanos En el momento De decirles Quien era Entonces perdió El control Y se echó a llorar José está llorando En este momento Lloraba con tanta fuerza Que los egipcios Podían oírlo Y la noticia Pronto llegó Hasta el palacio Del faraón Soy José Dijo a sus hermanos Vive mi padre Todavía Pero sus hermanos Se quedaron mudos Estaban atónitos Al darse cuenta De que tenían A José Frente a ellos Por favor acérquense Le dijo Entonces ellos Se acercaron Y él volvió A decirle Soy José Su hermano A quien ustedes Vendieron como esclavo En Egipto Pero no se inquieten Ni se enojen Con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios Quien me envió Este lugar Antes que ustedes A fin de preservarles La vida El hambre Que ha azotado La tierra Estos dos últimos años Durará otros Cinco años más Y no habrá Ni siembra Ni ciega Dios me hizo Llegar antes Que ustedes Para salvarles La vida A ustedes Y a sus familias Y preservar La vida De muchos más Por lo tanto Fue Dios Quien me envió A este lugar Y no a ustedes Y fue él Quien me hizo Consejero Del faraón Administrador De todo Su palacio Y gobernador De todo Egipto Este momento En el que José se revela A sus hermanos Es un momento Muy bonito Porque demuestra El corazón Perdonador Que él tiene Y reconoce Que todas las pruebas Que enfrentó Solo forjaron El camino Que lo llevó Hasta ahí Le dice No se enojen Con ustedes mismos No se sientan mal No fueron ustedes Quien me enviaron Acá Fue Dios Quien quería Que yo estuviera Acá antes Que ustedes Para preservarles La vida No solo a ustedes Sino que a muchas Más personas Fue Dios Quien me puso En este lugar Para que yo fuera El encargado De los negocios De Egipto Fue Dios No ustedes Que lindo Es cuando comprendemos Nosotros Que Dios Quien nos forja El camino Hacia ese lugar Donde ahora estamos Tal vez tú Estés en camino Hacia el propósito Tal vez estás Enfrentando Diferentes pruebas Que te están Preparando El camino Para ver La bendición Posiblemente Estés en ese Recorrido Quizá todavía No has llegado Hacia esa bendición Que Dios Tiene preparado Para ti Pero vas a llegar En medio De la prueba Hay que confiar En el Señor En medio De la prueba No hay que hablar En contra de Él Hay que someternos Al proceso Confiados En lo que Él va a hacer Me agrada Leer una y otra Vez esta historia ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta De que José Tenía una fe inmensa Él siempre puso A Dios En primer lugar Cada vez que Interpretó sueños Dijo Yo no puedo Dios si puede A pesar de todo Lo que había sufrido Cualquiera podría decir Puede echarle la culpa A Dios Por estar pasando todo Pero nunca le echó La culpa a Dios Al contrario Reconoció Que fue Dios Quien permitió Que pasara todo eso Para llegar a ese punto Donde ahora se encontraba A ese punto de bendición Donde podía ser de bendición No solo a su familia Sino que de bendición A muchas más personas Tal vez estés En ese proceso Donde estés enfrentando Muchas pruebas Y cada una de esas pruebas Están forjando el camino Que te van a llevar Hacia esa bendición Sométete A la voluntad de Dios Confía En sus planes Ten paciencia Porque pronto Estarás viendo Lo que Dios Tenía planeado Para ti Y cuando llegues A ese punto Te darás cuenta Que todo el camino Recorrido Valió la pena Por muy difícil Que haya sido Valió la pena Porque el lugar Donde Dios Te va a tener Es ese lugar De bendición Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante De ti Agradeciéndote Por este tiempo Señor Y porque nos Permites la oportunidad De poder leer Tu palabra Gracias Señor Gracias porque Tu palabra Toca nuestros corazones Y nos enseña Muchas cosas Gracias por enseñarnos Dios mío A someternos A tu voluntad A tener un corazón Perdonador Y a confiar Señor En los planes Y propósitos Que tú tienes Para nuestra vida Hoy quiero orar Por aquellos Que están enfrentando Diferentes pruebas Que están forjando El camino Hacia la bendición Que tú tienes Para ellos Oro Señor Para que los hagas Fuertes A la hora De enfrentar la prueba Les des fortaleza Les des sabiduría Les des paciencia Y les ayude Señor A poder Mantenerse firmes A pesar de las Diferentes situaciones En contra Que encontrarán Señor Oro para que tú Puedas bendecir La vida De cada uno De aquellos Que va a pasar Por pruebas Sabiendo que Al final de esa prueba Tú otorgarás Una bendición Oro por aquellos Que están atravesando La prueba De la enfermedad Para que tú Puedas sanarlo Señor Oro por aquellos Que están enfrentando La prueba De la escasez Para que tú Tú les puedas proveer Oro por aquellos Que están enfrentando La prueba Señor Del desánimo Para que tú Los puedas fortalecer La prueba De la injusticia Para que tú Señor Puedas hacer justicia En sus vidas Oro por aquellos Que están enfrentando Señor La soledad Para que tú Les hagas sentir Que estás con ellos Oro por aquellos Que están enfrentando La depresión Para que tú Señor Los abraces Y les hagas sentir Que nunca los vas a dejar Señor Oro por aquellos Que están enfrentando Un momento difícil En su vida O su familia Para que les ayudes A superar ese momento Oro por esas familias Que han estado Teniendo conflictos Para que tú Puedas unir Esas familias Señor Para que tú Puedas levantar Esas familias Y reafirmar Esas familias Oro Dios mío Por aquellos Que tienen una petición Especial Delante de ti Para que tú Puedas escuchar Esa petición Y tener misericordia De cada uno de ellos Y dar una respuesta Por favor Te lo pido Señor Ten misericordia De tus hijos Y de tus hijas De tu pueblo Señor Escucha esas peticiones Y da una respuesta Dios mío Te lo pido En el nombre de Jesús Así como pongo En tus manos Cada una de las peticiones Especiales Y personales Que cada uno De los que están acá Tienen Pon en tus manos A cada familia También para que tú Las puedas bendecir A cada familia Para que tú puedas Cubrirlas con tu presencia Con tu respaldo Con tu guía Señor Y con tu paz Llena cada hogar Y cada familia Acá representada De una paz sobrenatural Esa paz Que solo tú sabes otorgar Llénalos de bendiciones Señor Y encamínalos siempre En tu verdad Gracias Dios mío Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Las pruebas Te preparan El camino Para la bendición Que Dios tiene Para ti En cada una De las pruebas Dios te dará La fortaleza Y la capacidad Necesaria Para poder soportar Y salir adelante Y cuando llegues La vida La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador ¡Gracias!